El origen del badminton lo situamos en la India, un deporte muy parecido al actual que se denominaba pohona. Los oficiales británicos conocieron este deporte muy parecido a lo que hoy es el badminton y en 1873 lo llevaron a Inglaterra. Allí fue conocido gracias al conde de Bidford que jugaba regularmente en su mansión. La mansión se llamaba de badminton y de ahí viene el nombre de este deporte. Fue en 1899 y en 1900 donde hubo las primeras competiciones oficiales de badminton. A lo largo de todo el siglo se extendió a todo el mundo. Los orígenes del badminton en España se sitúan sobre los años 70 gracias a marineros ingleses que lo trajeron a la costa gallega. De ahí se ha extendido hacia toda la península y desde el año 1992 es deporte olímpico.